Estamos siempre conectados y listos para entregar la información del pronóstico. Bienvenidos a TVTiempo.cl El viernes estuvo con solo los valles del centro, pero bajaron las máximas. 29 grados alcanzó Santiago. Entre los lagos y magallanes cayeron chubascos. El sábado amanece nublado gran parte del centro y van a haber precipitaciones en el sur del país. Revisamos el detalle, escornada con cielos mayormente despejados se va a vivir en el norte grande, pero por la tarde van a ingresar algunas nubes altas a Tarapacá y a Arica Parinacota. De parcial a cielo azul va a pasar la región de Atacama, de cubierto a escasas nubes la costa de Coquimbo, mientras que los valles van a estar despejados. Valparaíso va a amanecer nublado y con probable llovinas en la costa y en parte de los valles, pero por la tarde ya quiebran las nubes. Escasa nubosidad va a tener el resto de la región. Cielo gris en el borde mar de Ojiínse y el Maule, y a horas de la tarde se empieza a despejar. Por la mañana se van a ver nubes altas en el interior, pero va a quedar soleado al pasar las horas. De parcial ha despejado niuble, el bío-bío despierta nublado y con llovinas, pero quiebran las nubes por la tarde. La Araucanía va a tener precipitaciones hasta la mañana, luego quedará parcial. El sur de nuestro país va a tener una jornada entre nublado y parcial, con precipitaciones ocasionales. Esperamos un sábado con chubascos en Aysén y en Magallanes van a haber precipitaciones con rachas de 80 kilómetros por hora. En la zona insular, el archipiélago de Juan Fernández va a tener lloviznas. Rapa Nui espera chubascos y la isla Rey Jorge una jornada con cielo gris. El sector poniente de la región metropolitana amanece nublado. El resto va a comenzar el día mayormente soleado, con temperaturas mínimas entre los 12 y 13 grados. Por la tarde se van a ver algunas nubes altas y en la cordillera podrían caer chubascos. Las máximas van a estar entre los 29 y 30 grados. Para los próximos tres días va a haber escasas nubes en el norte grande y van a caer chubascos en la cordillera de Arica Parinacota. En la zona central, el domingo y el lunes van a ver muy altas temperaturas en los valles. Y al martes van a disminuir un poco las máximas. En el sur, la Araucanía y los ríos van a estar mayormente soleadas y cálidas. Entre nublado y parcial va a estar el resto de la zona. Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023 ya tiene su canal oficial en Chile. Se trata de TVN, señal que va a tener los derechos exclusivos para transmitir las competencias del mayor evento multideportivo en la historia del país. Que estén muy bien y hasta pronto. ¡Suscríbete!